Aquí en Porto, miren qué bello de noche, qué bonito, en Porto, Portugal. Vamos a ir a cenar. Miren qué bello el puente. Aquí hay muchos restaurantes. Aquí hay muchos restaurantes. Allá arriba está pasando el tren Eso que ven en movimiento Es el tren Aquí tienen tienditas Aquí está el río Duero Qué bello se ve esto de noche Bello pero bello Por allá va el tren Arriba Así se llama el río Viva Douro Nos recomendaron este restaurante Que se llama Sancho Panza Vamos para allá a ver Sancho Panza Aquí tienen más o menos lo que tienen de comida No se quieren venir aquí Qué bella la loseta Qué bello Wow Miren la vista que tiene esto Les enseñé ya a ver mi toda la comida Sangría de Porto espumoso Sangría de Porto espumoso Esto es típico de aquí La frances china Típico Arriba con champiñones Pollo frito Y cerdo frito Pollo con fruta Tiempo La picitania Home Tiempo Tiempo ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello!